bienvenido una vez más a su canal Romney online en esta oportunidad con un problema rápido de despejar de no confundir con el ID de acá o la ID de acá despejar de eliminando los logaritmos primer paso tomar el logaritmo en base 2 y pasarlo a multiplicar sería lo más inteligente luego hay una propiedad que si tienes un coeficiente delante del logaritmo puede pasar a exponente del argumento sería lo más sabio pasarlo argumento y queda un logaritmo de cada lado la igualdad estos se pueden eliminar ya sea por potencia de base 10 de cada uno o simplemente son operadores iguales y se pueden cancelar a través de la igualdad nos queda entonces ya libre más fácil 2 a la ID 2D sobre a la ala pasa a multiplicar y el 2 pasa a dividir boom ya tenemos la respuesta el 2 a dividir sería 2 elevado a la ID por a entre 2 pregunta que me hacen para apoyar sobre las consultas de despeje de logaritmo que espero que les sirva le voy a dejar mi correo en mi red social en la descripción del vídeo también le voy a dejar acá para que te soquear la y comparte y aquí otro es el logaritmo que te puede interesar gracias muchachos por su apoyo que la fuerza siempre los acompañe y nos vemos en el próximo ejercicio gracias